Hola a todos y todas, hoy os traigo la tercera parte del Celsius que fue el sábado que fui y adentro con el vídeo. Bueno, igual que los dos anteriores, pedíos perdón si veis que se mueve la cámara las charlas a las que fui, era por el curso, ya lo sabéis, y bueno, os voy a enseñar un poquito. Por una parte, el primer día nos lo enseñé, pero me dio en esta chapita por participar en el Club Celsius, que era el primer año que participaba. Luego, aprovechando que sabía que Manu Carvajo se iba a quedar hasta el sábado, adquirí Electro de Javier Roscas y Manu Carvajo, que además este día, el sábado, presentaba Javier Roscas, bueno, había un encuentro, pues aproveché que me lo firmaran los dos, aquí lo veis, también de Javier Roscas. A ver, tenía este en casa que ya lo había leído, que es un conjunto de relatos, en el que participa él, aquí lo tenéis que me lo firmo también. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Sí, sabía que tenía algo más de Javier Roscas. Y luego repartía un librito con los primeros capítulos de cuentos de Bérez, del mismo, que es una trilogía que editó como hace 10 años, y ahora la vuelve a editar, solo que en vez de ser trilogía va a ser bilogía. Y esta es la primera parte, que es Cuentos de Bérez, del último dragón. O veis, es una chula de... Mira, vienen cuatro capítulos y no he mirado mal. Luego también, un libro que daban al principio del todo, si eras del Club Celsius, valía creo que era 12 euros, si no lo eras 15, si eras de Patreon, te lo daban gratis, era este, que es el Celsius 2019, que viene varios relatos de estos autores. Y podías buscar la firma, yo conseguí la de algunos, no la de todos, a ver, podéis ver aquí alguna firma, también de algunos autores conseguí la firma que me firmaran la foto en sí. Por ejemplo, aquí veis la de Christopher, me encantó, fue un chico majísimo, además me saludaba luego por la calle y todo. A ver, tengo alguna firmita más por aquí, creo. A ver si la encuentro y os la puedo enseñar. Bueno, de Ian Watson. También, hubo a primera hora de la mañana una presentación de este libro, de Héroes de Cobre, de Marta Álvarez de Iguazel Serón. Yo este no lo he leído, pero ya lo tenía desde antes. Y bueno, lo firmaron las dos. Y además tienen un poquito de merchandising, en esta pegatina. Un marca páginas, así, y además un mapita, así, y por detrás vienen los personajes. También hubo la charla, presentación de este libro, Los últimos, de Hannah Jameson, que me lo firmó la autora. Lo podéis ver. Y luego, aprovechando que pillé a Selene por banda, para que me firmara el libro, ya había leído El Orgullo del Dragón. No conseguí encontrar a Iriam, pero bueno, igual en el Celsius del año que viene sí lo consiguió. Y bueno, aquí está la firma de Selene. Y también en un stand, pues daban como los primeros capítulos de este libro, El Príncipe y el Ladrón. Una historia de la ciudad de los ladrones de África. Vázquez Beltrán. Y luego, por último, ya no hay más libros, pero antes de que se me olvide, dar muchísimas gracias a una chica que me contó por el camino y dijo que veía muchos vídeos, que se llamaba Lorena. Muchísimas gracias por pararme de verla. Y bueno, ahora os dejo con los vídeos de las charlas. Y por haber venido aquí a la presentación de Héroes de Cobre, la novela de Marta Álvarez. Un fuerte aplauso. Y de Iguaz Enceló, otro fuerte aplauso. No pasa nada. Nosotras nos referimos a ver como reino, de hecho, confesamos que no tiene nombre dentro de la novela, es El Reino, porque está regido por un rey. Surge porque yo un día estaba en Twitter y puse un Twitter que me apetecía escribir una novela a cuatro manos y puse a alguien le apetece y Marta me contestó, ya nos conocíamos, ¿vale? Con Javi, ahora aprovecharemos también para hablar de Cuentos de Ben, que yo creo que fue como nos conocimos. Gracias por venir, gracias al Celsius por invitarnos. Me hace mucha ilusión estar este año con Lola, que es una compañera de muchas aventuras, pero es verdad que en esencial ha sido, vamos, hermana total. No sabíamos nada. Nos pusimos a hacer esto sin tener ni idea y dijimos, pues, será así como se hace. Y ahí nos pusimos todos. Nada, lo hicimos todo mal. Fueron dos años en los que cometimos todos los errores del mundo. Aprendimos muchísimo. Aprendimos muchísimo. Fácil, lo sencillo, o sea, la extrema transparencia de la sencillez puede ser admirable, puede ser granada. Menospreciable, porque es una utilización cínica, pesetera, buscadora de lo fácil. En el caso de los libros de este Celsius, creo que cuando sepáis de qué va, os va a gustar mucho. En la historia total, empezó como una seguida de la historia simple, muy extravada en una entrevista. Tratado como una completa divertida, en una hotel permanente. Imagino que fue un homaje... A mídia de Stephen King. No he hablo ni uno de Agatha Christie, así que aún no hay ninguna transmisión de las imágenes. E incluso quizá la comparación es extremadamente borrador, no he hablo en ningún parlante. Me ha lido del mundo. En el mundo de la historia, ya está en el mundo. !? Es porque os vamos a dar luego un número y así al azar elegimos a la asistenta que vamos a sacrificar aquí a... ¿Cuál era la pregunta? Gracias. Los kind words. Es como venir a olde Francia. Sí, creo que la fantasía que vivía cuando era niño.